Hoy dice el cariño de más, no te lo pide por Tendré que pagar por tu amor, también lo acerco No me niego a pagar tu calor, porque lo debo Hoy no puedo pagar el corazón, porque lo tengo Tengo los tiempos, cuando lo tengo, ¿qué quieres que haga? En parte de arriba, y te puedes llevar de valor, si nada tengo ¿Quién te puede comprar mi dolor, para vender tu amor? Y se la son, dice El cariño de más, no te lo pide por tu amor, no te lo pide por tu amor Salud, dame, copa de Lupe, García, no te lo pide por tu amor Hoy pasa la escuela, pagar el moramón, lo que te debo Ya me voy en el cine, es honor, porque lo vuelvo Hoy vamos más Rec hago 193, para ustedes Hoy vamos más Y el cariño dice En el gobierno, cuando lo vengo, ¿qué quieres que haga? En parte de arriba, y aquí Hoy vamos más Quisarrice, cuida para ver tu amor Lo que tenemos Y a mí voy que decides o no Porque no vuelvo